Muy agradecida de todo, todo lo que veía, veía el día que bailamos de carnaval, era una alegría de algo que yo no había tenido. Todo cuida, todo agradece, todo, siempre, siempre agradece a todos. Tengo debilidad, la banco, no hay nada que explicar banco las tazas con nombre, pero, garganta, con el rey de Racing, banco todo. Me paro en esos puestos que tienen las tazas con nombre y me quedo flasheado, mirando. Cuando empezaba a salir con una chica, le regalaba una taza para la casa que decía esta taza, es para que tome Sebastián. Y ya me garantizaba con eso tener algo en la casa del otro con mi nombre. Bueno, tome con el otro, claro, sí, es bueno. Ahora, ustedes tomaban con las tazas con su nombre y su cara. Sí, yo me la tomo. ¿Hablas de la taza de otro? No. Vas a la casa de unos swingers y te dan las tazas cambiadas. Vos tomá una taza de mujer. ¿A quién viene? No, 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 no. Mundo de tazas, mundo de tazas. ¿Qué puede esto? Tomela. Tomela. No es este comentario. ¡Uy, ya me fue! Está desinflado, está desinflado. Así nos va. ¡Vamos, pues! ¿A vos, Veranino? Al marido, a la pobla, al marido, a la pobla. ¿Está para darle vos? Yo, sí. Señoras, señores. Señoras, señores. La elegancia. Está todo ágil, a la pobla, a la pobla, está todo ágil. Sí, está. Sí, está. Sí, está. ¿A Pelufo Padre? No, joder. Metele tres dedos. Bien. Bien. No, no hubo dinero, no, porque hasta el juego Pelufo Padre estaba ahí dentro de la taza. Bueno, eh, ¿tienes algo más sobre el juego? Sí, por favor. Próxima nota. Estrategia dentro de la taza.